El jugador vecino de Pérez Celedón, Arón Navarro Céspedes, fue presentado por el equipo del Club Social y Deportivo Cobán Imperial perteneciente a la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco. El costaricense naturalizado guatemalteco juega en la posición de medio campo, mide 1.74 metros, pesa 150 libras y es perfil derecho. Arón ha participado en la Selección Mayor de Costa Rica y en los equipos de Nuestro País en el Aspuma del 2015 al 2016, en la Universidad de Costa Rica en el 2016, el Municipal Pérez Celedón 2017 y en la Asociación Deportiva de Jicaral en el 2017. Luego tuvo su paso por el Deportivo Guastatoya en Guatemala del 2017 al 2021.